Soy una chica medio sexy, medio intelectual, pero también se darán cuenta de que soy genial. Soy doctora de ciencias y filosofía, pero inmunos muchas cosas me de la vida. Si ustedes quieren yo les puedo tanto enseñar el psicoanálisis, el karma y la relatividad. Pero a pesar de mi sabiduría, un novio conseguir yo no sabría. Yo tengo admiradores cerca de los espíritus, se los llevo a mi sexta fin. De nada vale todo lo aprendido, cuando se enteran huyen despavoritos. Es porque quieren una chica sexy o asentosa, que no tenga ni un pelo de profunda o estudiosa. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta que se está en mi bella. ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto ata la cinta ya, si no la veo atada no me detendré, por eso si me quieres pronto ata la cinta ya. La 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 Esta cansado el sol de tanto y tanto caminar, se va, se va, se va, se va. Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí Hace frío ya, hace frío ya Bastaría solamente recibir una caricia Para darte a ti mi corazón Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que si no se quedó Es como el viento, el viento frío Que deja triste y solitaria la ciudad Que es la vida y amor, si faltas tú Te siento cual abeja que a la forma vuela más y más Que no vuela más, que no vuela más Que mata por el fuego de ti mi amor Que apagado está, hace frío ya Hace frío ya Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía Y tú sabes bien que no volverás Que es la vida, si no hay cariño Es como un árbol que si no se quedó Es como el viento, el frío viento Que deja triste y solitaria la ciudad Que es la vida, mi amor, si faltas tú Que es la vida, mi amor, si faltas tú Que es la vida, mi amor, si faltas tú Que es la vida, mi amor, si faltas tú A la deriva, ayer volé y volábamos los dos Y esquivábamos al sol que se reía ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ayer volé y un señor me saludó Era Dios en ascensor que ya subía Ayer volé y volábamos los dos Nos hablábamos de amor a dos mil millas ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ayer volé y volábamos los dos Nos hablábamos de amor a dos mil millas Ayer volábamos de amor a dos mil millas Y esquivábamos al sol que se reía ¡Qué maravilla! 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 ¡Qué maravilla Las viejas luces del nuevo parieté, puede volver el bailarín que imitaba a Freda Sey. Hoy como ayer, necesitamos del olvido y el placer, de ver a los artistas, esos ilusionistas, que hacen al mundo desaparecer. Prepárense, ya trajinados y yarapos de la mer, todo es igual, tanto un pintado y un fondo musical. Y simular el espectáculo debe comenzar, la concurrencia espera, sonrisas por afuera y por adentro ganas de llorar. Pasaron guerras y revoluciones, perdimos unas cuantas ilusiones. No la del cuento extraordinario, que alguien repite desde un escenario. Tuvimos padres que nos castigaron, tuvimos hijos que nos criticaron, somos idénticos derrantes. La feria mágica de tus cantantes en el Music Hall. Es judígarla de eterna como el sol, o el nadie aquel. Me sueña un día cantar como la aldea, una canción. La moda cambia, no la fascinación. Hay cena a los artistas, mientras el mundo exista. No se suspende la función. Tú eres el viento de mis cielos, también la luz que me ilumina. Tú eres la calle en mi camino, yo soy juguete de tu vida. Tú eres la calle en mi camino, yo soy juguete de tu vida. Tú eres el perfume de mis flores, también el malo que me abriga. Tú eres la calle en mi camino, yo soy juguete de tu vida. Tú eres la calle en mi camino, yo soy juguete de tu vida. Donde no llegan los ojos, puede llegar el amor. Una así también, yo soy juguete de tu vida. Tú eres la mujer, la noche y mi desveló también. El sol que me acaricia, tú eres el verso que me inspira, yo soy, yo sé lo que tú digas. Más allá del horizonte puede ver el corazón, donde no llegan los ojos puede llegar el amor, donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Más allá del horizonte puede ver el corazón, donde no llegan los ojos puede llegar el amor, donde no llegan los ojos puede llegar el amor. Así la cosa yo nunca volveré a querer, no, 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 nunca me enamoraré. Pretenderán tu fidelidad, ellos también te comprometen, pero tú sabes bien que mientes, yo nunca volveré a querer. No, 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 nunca me enamoraré. No traten de cambiarme ya, pues yo querer ir como creen todas. Es tan lindo ser amada, luego seré tan plantada. Ya desperté de mi sueño azul, ya me verán tranquila y fría, pues por lo menos medio día. Y yo nunca volveré a querer ir como creen todas. Y yo nunca volveré a querer, no, 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 nunca me enamoraré. No me enamoraré. No me enamoraré. No me enamoraré. Gran de velas, sin nada que decirnos, quedamos en silencio después que tanto hablamos de nosotros, de nosotros. Quisiera, como quisiera, decirle algo, dame la mano y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré, te diré. Te amo, así te amo y si esto te da, dame la mano y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré, te diré. Se acaba ya la tarde, la última que queda, nuestros ojos, que están callados, lloran de pena. Quisiera, sin nada que decirnos, quedamos en silencio después que tanto hablamos de nosotros, de nosotros. Quisiera, como quisiera, decirle algo, dame la mano y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré. Si te diré. Te amo, te amo, si esto te da, dame la mano y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré. Te diré. Quisiera, como quisiera, decirle algo, dame la mano y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré. Te diré. Te diré. Te amo, si esto te da, dame la mano y verás que sin dudar, aunque te vayas tú, yo te diré.